bueno amigos en este vídeo les voy a presentar esta receta de catalinas en la receta se ve bueno con lo que es salen 25 pero yo las hice gruesas y salieron 21 catalinas ok todo depende del grosor de que ustedes la quieran ok bueno continúen para que vean el vídeo de cómo se preparan estas ricas catalinas hola qué tal dios les bendiga hoy vamos a hacer una receta verdad vamos a hacer catalinas pero para ello ustedes necesitan cocinar una panela de papelón en medio litro de agua 500 ml ok todo ese líquido lo van a echar aquí en la taza donde finalmente van a mezclar vamos a reservar un poquito para pincelarlos al final un poquicico nada más solamente para pincelar también van a necesitar 100 ml de aceite ok van a necesitar una cucharadita de canela en polvo el papelón lo deben cocinar con unas ramitas de canela y con clavito de olor y luego lo pasan por un colador para quitarle todo eso oyeron ok también van a necesitar vainilla esta vainilla que compré bastante espesita yo siempre bueno le estoy echando tres de esta la misma tapa le he hecho tres pero echan una cucharada de vainilla ok también van a necesitar polvo de hornear porque la harina que voy a usar es todo gusto si ustedes tienen esa con leudante le incorporan una cucharadita nada más porque a veces las harinas pierden potencia de tanto mezclarla ok y también van a necesitar media cucharada de sal ok ya teniendo ese punto ya tenemos todos los ingredientes así mezclados procedemos a mezclar todo antes antes de incorporar la harina de trigo les aconsejo que la harina de trigo esté previamente cernida es un consejo que les doy yo a veces depende de la harina que le incorporen este agregó 100 ml más de líquido en dado caso que me quede muy seca la preparación reserven un poquito de harina de esta porque la van a necesitar para el mesón es un consejo que les doy y simplemente van a mezclar de forma en volvente solamente necesitamos es que se integre ok entonces la panela de papelón les aconsejo que la cocinen con canela y de una vez con el clavito la pasan por un colador de jugo para quitarle eso y luego la echan en su taza donde finalmente la van a hacer ok ya aquí ya no puedo mezclar más y ahora tengo que pasarla a la mesa de trabajo ok ok entonces voy a recoger acá bueno amigos ya la voy a pasar acá y aquí sencillamente vamos a terminar de integrar tiene que estar pendiente porque hay harinas que absorben más líquido que otras por lo menos esta no absorbe tanto y simplemente nada más integrar no sobre amasar y necesitamos integrar bien que se vea todo uniforme y finalmente deben hacer es un cilindro así como lo ven allí yo les voy a enseñar la primera tienen que tratar de que el cilindro les quede vamos a decir igual que esté uniforme porque yo lo estiro y lo pico así como especias como en galletas pero yo les voy a explicar estas maneras que últimamente las hago y ya tengo tiempo haciéndolas así y de esto me sale más o menos 25 depende del grosor de como las pique ok entonces acá entonces yo agarro de espesor como medida mi índice y mi medio más o menos que me queden todas del mismo tamaño entonces yo vengo con las manos y empiezo a darle como vueltecitas ya del mismo cilindro pero como hago luego yo tengo esta espátula les aconsejo si no agarran un platón y lo pisan y les va a salir redondito de la catalina ven y simplemente con la espátula raspo y la quito y queda igualmente redondita sin hacer tantas cosas la bandeja donde la van a poner debe estar engrasada y enharinada vuelvo y hago le hago con las manos verdad la espátula le echo un poquito de harina y voy haciendo el mismo proceso porque vuelve a que la hago así porque así le incorporo menos cantidad de harina igual quedan muy bonitas y quedan redonditas ustedes también las pueden hacer con un cortador y quedan bien bonitas en la próxima les explico como las hago cuando vuelvas Catalina nunca hago lo mismo ajá ves y las ponemos sobre nuestra bandeja un poquito de 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 papelón que reservamos yo se lo echo siempre al final al final cuando ya están que ya están tostadas arriba porque así quedan con brillo entonces otra vez les voy a explicar esta tercera y luego les digo cuánto duran en el horno se tienen que ayudar con una espátula o con un platón y así la espátula le permite o ponen una un papel abajo una bolsita y ya y así entonces en unos minutos nos vemos cuando ya este ya estén listas pues ya estén eh horneadas bueno amigos les voy a explicar para los que no tienen espátula yo tengo esta olla que es un poquito dura ya está limpia voy a usar un poquito de harina y simplemente lo que van es a darle vuelta para que se estiren y ya tienen la catalina también formada si lo pueden hacer sobre una bolsa para que se les despegue fácilmente igual ya la tienen en cuanto estén entonces yo les muestro el resultado hola amigos bueno ya luego de 15 minutos en mi horno duraron 15 minutos recuerden que cada horno es un mundo bueno entonces ya cuando ustedes lo saquen del horno rápidamente no esperen mucho tiempo le van a echar del almíbar que reservamos yo digo reservamos como que si ustedes están aquí jajajaja pero bueno entonces es de esa misma reserva que es más o menos un poquitito nada más porque así ellas quedan abrillantadas que si se lo echan luego este no se ve así tan bonito y así le quitamos lo que pueda quedar de de la harina que siempre queda un poquito arriba esto se come muchísimo aquí en Venezuela en venezuela hiciste que le llaman paledonia y aquí en venezuela nosotros los ya estaba utilizado como catalina también le dicen otro nombre jajajaja me lo ponen en los comentarios pero bueno entonces ya ven ya la tengo acá vamos a agarrar una con la espátula porque esta está muy caliente lista esa de aquí con malta con café pues aquí eso se vende como pan caliente es una de las cosas también que se vende muchísimo aquí en Venezuela bueno yo les recomiendo esta receta ampliamente se las recomiendo si ustedes quieren que le quede un poquito más floja le incorporan 600 ml de agua en vez de 500 ml si lo van a hacer con cortador y también si ustedes quieren que le quede más suavecita pero a mi me gusta que queden tipo galletas ¿verdad? aunque quedan ellas suavecitas este ya yo tengo unas aquí que ya están frías que queden así tipo galletas ya quedan suaves a ver yo siempre hago esta receta y esto sale muchísimo mucho, mucho, mucho divino es sabrosísimo entonces ya están suaves arriba pero aquí abajo suavecita a veces no la conseguí así pero a mi me gusta y bueno a los clientes también les gusta así bueno a todas las próximas recetas suscríbanse a mi canal Dios les bendiga